En ancas de una tonada que se desgarra en el viento En ancas de una tonada me voy, me hierro el sentimiento Que revienten mis notas bullangueras en guapangos, serenatas y canciones que te llenen de todas las quimeras que florecen en mi amante corazón corazón para que me quieras Siempre que tuve pasiones fui sin medir el camino en un tropez de canciones que yo formé con mi destino que revienten mis notas bullangueras en guapangos, serenatas y canciones que te llenen de todas las quimeras que florecen en mi amante corazón corazón para que me quieras ¡Ay! 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 Gracias.